Son 106.5 Son las 9.05 minutos, señores, ayer en el sol de la mañana estuvieron el expresidente de Bolivia, Tuto Quiroga el exgobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño y Carlos Alberto Montaner hoy, para no perder la costumbre de los palos la doctora Milagro Sortiz Boz estará con nosotros que ya está por aquí en los estudios vamos a conversar con la ex vicepresidenta la doctora Milagro Sortiz Boz ex senadora, ex secretaria de educación una mujer muy sensible miembro, o ella le gustaría decir miembro o miembro del primer consejo nacional de la magistratura y una de las dos mujeres que han llegado más lejos en cuanto al poder en la República Dominicana se refiere ella y Margarita son las únicas dos vicepresidentas que han tenido a la República Dominicana así es dice ella algo que nos decimos la que menos enemigos todo el mundo la quiere, todo el mundo no importa la posición política que tenga pues vamos entonces Eury Cabral para inmediatamente venir después del comentario de Eury cuando ya Milagro pero estén pendientes señores que está con nosotros la doctora Milagro Sortiz Boz gracias al Dios Todopoderoso Jesús mi Señor, mi Salvador y mi Guía y como siempre inicio con la palabra de Dios Proverbios 10.12 el odio es motivo de confrontaciones pero el amor cubre todas las faltas siempre llenemos nuestros corazones de amor saquemos el odio y es una convicción y un sentimiento que cubre todos los problemas y todas las faltas miren, quiero primero antes del comentario agradecer al Archivo General de la Nación a mi hermano y amigo su director Roberto Casá que nos permitió en el día de ayer dar la conferencia Gilbert, héroe de dos pueblos en la quinta feria del libro que está desarrollando el Archivo General de la Nación a propósito de todas las publicaciones que ha estado realizando nos permitió presentar una imagen de Gregorio Urbano Gilbert un patriota dominicano del cual estamos haciendo un documental un docufil que ya será estrenado a principios del año próximo donde tratamos de rescatar la imagen de este héroe tan importante de la República Dominicana que es un olvidado por todo el país y por todos los sectores en la actividad estuvo el General Santana Paz le agradezco su presencia al Licenciado Pablo Tactú Danilo Pérez el asistente del Presidente Fernández y una gran cantidad de personas y estudiantes que nos dieron apoyo gracias a todos por estar presentes en esta actividad ahí informé que presentamos ya un proyecto de ley en el Congreso junto con la Diputada Miriam Cabral le entregamos al Presidente Radamés Camacho un proyecto de ley para declarar héroe nacional a Gregorio Urbano Gilbert declarar el 10 de enero Día de Gregorio Urbano Gilbert y trasladar sus restos al Panteón Nacional donde deben estar como están todos los héroes de la patria y decía que una de esas cuestiones que el Señor sabe lo que hace siempre no una coincidencia sino una diocidencia cuando le presentamos el proyecto Radamés Camacho Presidente de la Cámara de Diputados con los ojos llorosos me dijo Eury ese proyecto yo lo voy a apoyar yo tengo un hijo que se llama Gilbert en honor a Gregorio Urbano Gilbert que es un gran seguidor así que esperamos que ese proyecto de ley ya pronto sea aprobado y podamos dar todos los pasos y le sirva de soporte a la campaña que estamos haciendo para rescatar la imagen de Gregorio Urbano Gilbert como mencionaste a Danilo Pérez Danilo Pérez estuvo presente ayer si por casualidad hubo un amigo que me preguntaba anoche anoche un amigo que visita con cierta frecuencia al expresidente Fernández me preguntaba por Danilo Pérez me dice Julio que sabes de Danilo Pérez porque yo visito al presidente Fernández y no lo estoy viendo ayer él me dijo él me dio me dio un mensaje o sea hablamos al final de la actividad y me dijo que él fue a la actividad porque el presidente Fernández es un gran seguidor de Gregorio Urbano Gilbert incluso no solo lo conoce sino que ha hablado de Gilbert en varias ocasiones y que le gustaría que tanto la conferencia como el documental pudiera de alguna manera ser presentado en la Fundación Global y lógicamente con Omar estamos haciendo contactos para que una de las premieres que se den del documental sea precisamente la Fundación Global Democracia y Desarrollo porque sé que el presidente Fernández también valora mucho a Gilbert miren por otro lado durante esta semana estuve participando en Utah durante estos días de la semana en el 25 Simposio sobre Libertad Religiosa y Derecho Internacional un evento sumamente importante que realiza la Universidad Villanjón de Utah y la Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que agradezco a Rafael Gutiérrez y Néstor Saldívar representantes de ellos aquí en el país que nos permitieron participar y nos dieron un gran apoyo allá este seminario se hizo a propósito del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos bajo el lema de la protección de la dignidad humana y la libertad religiosa es un derecho humano precisamente y una de las principales conclusiones que tuvimos alrededor de 60 delegados de más de 35 países del mundo y de todas las denominaciones religiosas o sea ya había de todos musulmanes budistas cristianos cristianos evangélicos cristianos católicos de todas las denominaciones estuvimos discutiendo lo que es la situación de la libertad religiosa en nuestros países y los retos que presenta esta situación en estos momentos una de las conclusiones fundamentales es que la libertad religiosa es un problema también de dignidad humana no es solamente un problema de fe sino que la libertad religiosa conlleva el ejercicio de la dignidad humana completa de los seres que de alguna manera interactúan con sus sentimientos de fe y que por tanto no solamente puede verse como un problema de creencia sino que trasciende el simple hecho de ser una creencia y que por tanto y a propósito de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se convierte en un derecho fundamental en un derecho humano igual que cualquiera de los otros derechos que establece la convención que firmaron en las Naciones Unidas todas las naciones el artículo 18 es muy preciso ahí lo analizábamos donde establece la connotación y el rango de ser un derecho fundamental de todos los seres humanos el derecho a la libertad religiosa nosotros hicimos una intervención a nombre de la República Dominicana donde hicimos una evaluación y dimos algunos detalles importantes por ejemplo República Dominicana es un país de una gran tradición religiosa especialmente católica porque el fundador de la nacionalidad dominicana Juan Pablo Duarte al fundar la nacionalidad la basó poniéndole un lema donde Dios estaba primero Dios patria y libertad un hombre con una gran tradición religiosa con una fortaleza espiritual y de fe que le sirvió de soporte en la mayor parte que uso incluso la República Dominicana decía yo ahí es uno de los pocos países o el único país del mundo que tiene en su escudo una Biblia abierta con un versículo de la Biblia Juan 8.32 el que dice conocerás la verdad y la verdad os hará libre y decía también que el hecho de que aquí se ha practicado desde el nacimiento de la República una gran libertad religiosa o sea un gran respeto al ejercicio de la fe es que hemos tenido incluso dos presidentes que han sido sacerdotes el padre Fernando Arturo de Medellín en 1880 y Monseñor Alejandro Noel en 1912 y que tradicionalmente ha habido una buena relación entre Estado y primero la Iglesia Católica y luego con todas las denominaciones de fe en toda la historia de la República Dominicana que en los únicos momentos donde ha habido una afectar a la libertad religiosa y el ejercicio ha sido cuando hay situaciones políticas que llevan a los sectores de fe a tomar partido o participar en alguna de esos acontecimientos y ponía el ejemplo de que a pesar de que la Iglesia Católica Dominicana sobre todo su jerarquía tuvo una buena relación con el dictador Trujillo desde sus inicios y mantuvo una relación más o menos de armonía hasta firmar el concordato y todas estas cosas pero cuando ya el régimen traspasó los límites respecto a los derechos humanos y la Iglesia Católica lo enfrentó entonces vino una actitud de parte del dictador ustedes recuerdan la famosa Carta Pastoral de 1960 después de la muerte de las hermanas Mirabal y entonces el tirano limitó enfrentó no solamente incendió templos asaltaron templos maltrataron a sacerdotes deportaron a sacerdotes y ahí tuvo un declive bastante grande el ejercicio de la libertad religiosa en la República Dominicana pero a partir de la ya el justiciamiento de Trujillo las cosas cambiaron y nuevamente la Iglesia en una y en otro lado recuerden también la Iglesia Católica fue uno de los soportes del golpe de Estado en contra de Juan Bosch en 1963 es decir en ambos lados ha seguido teniendo esa relación política y ha jugado papeles importantes ¿cuál es el reto que se presenta en la República Dominicana? ahora mismo hay un ejercicio pleno en términos de libertades o sea hay respeto de cultos todo el que quiere tener una religión no tiene ningún problema y yo decía que el resto de este tiempo está en dos niveles el primero en el hecho de entender que quienes profesamos alguna comunidad de fe algún sentimiento de religión somos ciudadanos dominicanos que tenemos las mismas garantías y los mismos derechos que todos los ciudadanos y por tanto tenemos el derecho de participar en la definición y ejecución de las políticas públicas del gobierno es decir los que estamos en alguna actitud de fe no dejamos de ser ciudadanos políticos por eso no militantes sino ciudadanos que exigen derechos y que lógicamente cumplen con sus deberes pero que deben participar en la ejecución y definición de las políticas públicas de los gobiernos y sobre todo porque en los últimos tiempos en República Dominicana y hay varios países de América Latina plantearon su situación muy parecida a la de la República Dominicana o la nuestra muy parecida a la de ellos de que en las últimas políticas públicas de gobierno sobre todo que tienen algún nivel de prejuicio o de no comprensión de la relación Estado y comunidades de fe las políticas públicas se están llevando y quieren marginar a los sectores de fe para la definición e implementación de esas políticas públicas y hablo de dos aspectos concretos el primero la regulación de las entidades religiosas ustedes saben que República Dominicana es una ley que nos trata a los sectores religiosos a las instituciones religiosas con excepción de la católica que tiene el concordato que es una ley que le da una categoría especial pero a nosotros todos los otros denominaciones de fe nos regula una ley donde nos catalogan igual como si fuéramos un club de dominos de cualquier sitio somos una entidad de beneficio mutuo entre comillas dice una organización no gubernamental que a final de cuentas no hay una definición clara de cómo regularnos y cómo nosotros podemos participar en una serie de elementos sino que nos tratan igual que cualquier club de dominos que cualquier asociación de padres y familias de cualquier lado en una connotación que no se corresponde con el papel que nosotros jugamos y ese es uno de los elementos fundamentales hay que crear y en eso estamos trabajando y de ese evento salió esa confirmación es una ley de libertad religiosa y de conciencia en la República Dominicana como han tenido ya varios países de América Latina y el segundo son todas estas políticas públicas que se están desarrollando a propósito de la legalización del aborto y de los matrimonios del mismo sexo quieren decir que nosotros los cristianos los militantes religiosos o las organizaciones religiosas no debemos meterlo en esa discusión y tratar de imponerle al Estado una propuesta de la que nosotros queremos sino que tenemos que quedarnos en nuestras iglesias y eso es una marginación y eso es una actitud de discriminación porque así como la sociedad puede tener criterios para normar a las asociaciones religiosas las asociaciones religiosas tienen también criterios para entender que normas que tenga la sociedad pueden ser válidas desde nuestro punto de vista y la discusión democrática lo que lleva es que la mayoría decida entonces en ese momento se planteó también a propósito de toda esta lucha por la legalización del aborto por las tres causales por una serie de elementos por cambiar el criterio del matrimonio todos los que de alguna manera estamos en una actividad de fe en una actividad religiosa debemos también seguir ejerciendo nuestra actividad como ciudadanos importantes en cada uno de nuestros países para lograr que las políticas públicas en esa orientación se correspondan con nuestro criterio de fe y que en caso de que no sea que no pasen las tres causales sí, sí, así mismo yo incluso dije yo personalmente dije no, no, pero perdón nosotros planteamos ahí que en República Dominicana se ha dado un caso interesante y es uno de los elementos de los retos que tiene la libertad religiosa que incluso en el partido tú denunciaste la campaña que tiene sectores así mismo encabezado por el presidente de la república así mismo dije denunciaste y comunicador y comunicadora no, yo dije hay una actitud encabezada por el presidente de la república el presidente Danilo Medina fuiste a denunciar a Danilo a Danilo lo fui a denunciar en ese aspecto porque yo no estoy de acuerdo claro, él tiene derecho a plantearlo y decía ¿y hablaste de manera objetiva o hablaste de manera fanática? no, gara ¿a qué yo me refiero? pero de manera objetiva es no decir que hay un grupo a favor del aborto porque no es así hay un grupo a favor de defender el derecho de la mujer a tomar su decisión con el médico yo dije eso no están a favor y ese grupo está a favor de pro vida vida de la mujer y vida del niño oye lo que yo dije de manera fanática hay un grupo que quiere el aborto eso incluye el aborto de que tú tienes una relación irregular y al otro día oye yo te voy a leer exactamente lo que yo dije para que tú veas en ese orden en nuestra nación hoy estamos inmersos en unos fuertes enfrentamientos entre sectores políticos y sociales del país y en especial con el presidente de la república y el partido gobernante Danilo Medina quienes quieren imponer una ley para legalizar el aborto a través de tres causales a través de tres causales producto de violación o insecto cuando el embarazo pone la vida en peligro a la salud de la madre o por malformación incompatible con la vida los sustentadores los sustentadores de esa posición que es apoyada impulsada también por organismos internacionales establecen que quienes defendemos las dos vidas en cualquiera de esos casos somos atrasados no debemos querer dirigir el país y debemos dejar la religión para nuestras iglesias nosotros establecemos que la vida solo puede quitarla a Dios que no hay razón que justifique un asesinato como es el aborto que un bebé producto de un insecto de ovación no tiene la culpa de haber sido formado y por tanto no merece ser eliminado y que en todo caso lo correcto lo legal lo justo y cristiano es tratar de salvar las dos vidas que es lo que está pasando en toda América Latina no es nosotros decimos todo el que defienda las tres causales y el aborto tiene derecho porque ese es un criterio ahora nosotros como organizaciones de fe tenemos derecho a plantear nuestra posición y tratar de que sea esa que se acuerda no hubo una solución de apoyo a Bolsonaro que suscribe todo eso no los brasileños al contrario no pero Bolsonaro está de acuerdo con todo lo que y Trump también y Trump también pero en ese aspecto Bolsonaro es demasiado porque Bolsonaro es un extremo recuerda que en todas estas posiciones hay extremistas y gente muy consciente en los dos lados porque en el lado de nosotros hay extremistas como hay en el otro lado pero él dice por ejemplo que se acabaron como es Oli Bolsonaro es tan bárbaro que Bolsonaro dice y eso es una barbaridad si eso es una barbaridad eliminar al hombre besándose si eso es un crimen hermano eso es un crimen no pero no lo mata él no ha planteado matarlo pero oye Bolsonaro dijo que si él tiene un hijo homosexual él prefiere que esté muerto en vez de darle amor y cariño que es lo que planteamos nosotros o sea Bolsonaro es el extremo de la irracionalidad absurda y entonces el uso evangélico brasileño que son el extremo de la irracionalidad no lo son todos la parte más radical de los evangélicos ahí estuvo una parte de brasileños y hablamos del tema hay una parte de los evangélicos más radicales que apoyan a Bolsonaro pero hay una parte de los evangélicos conscientes que entienden que también eso es un extremo al hablar de libertad religiosa incluyeron el tema de que hay ciudadanos dominicanos que entienden que la Biblia no puede ser la constitución dominicana que lo que rija a todos los dominicanos a los 10 millones es la constitución de la libertad la Biblia uno opcionalmente lo toma como su libro de cabecera sea católico no católico sea libre pensador no hablaron de tratar libertad ese es el reto es decir hay que respetar la constitución es la ley que rige a todos los ciudadanos pero nosotros como ciudadanos vamos a seguir echando nuestro pleito en libertad religiosa de que esa constitución debe orientarse lo más posible a tener criterios que se establezcan de fe y en la Biblia porque se agregaría por la incapacidad de los líderes religiosos de hacer que sus seguidores sigan esas normas quieren imponerlo a través de la constitución como los padres que no son capaces de establecer normas en sus hogares y pretenden que sea interior y policía que rija el horario de entrada o de salida a los espectáculos a los bares y ahí se dijo la familia es uno de los elementos fundamentales para todo para formación y esa es la tarea fundamental de nosotros como congregaciones de fe ahora como ciudadanos vamos a pelear y el tema de la familia mormona como ustedes lo abordaron no los mormones plantearon su posición no ellos hace tiempo desde el año no pueden cambiar eso la quitaron la quitaron la quitaron la quitaron hace tiempo la poligamia desde el año que siento noventa ya fueron los primeros profetas de ellos pero ya no y hoy a lo siguiente finalmente pero en el estado si no el estado también lo eliminó no el estado lo tiene no el estado lo eliminó hermano yo estaba ya vamos a poner un punto el punto final es el siguiente vamos a poner un punto nosotros respetamos el derecho de todo el mundo de creer lo que sea ahora lo que exigimos es el derecho de nosotros los que tenemos denominaciones de fe para impulsar políticas públicas que se correspondan con lo que nosotros creemos ¿por qué? porque nosotros creemos que un gobierno un estado o una nación que está dirigida por criterios de fe por los criterios que establece la biblia es mejor que cualquier otro porque ahí los buenos valores se siembran y dejan mejores ciudadanos por eso seguiremos peleando por esa parte de la libertad religiosa cambio y fuera